Rocío Nale García, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes. Hoy en la agenda política estamos discutiendo la destitución o la separación del cargo del fiscal de la FEPADE, pero no es ese hecho, es el contexto en lo que se da la separación del fiscal y el contexto se da en la corrupción que aflora en todo el mundo y en especial de cerca de 25 países de América Latina y de África, de Odebrecht. Odebrecht es una empresa que era su modus vivendis de sobornar, de entrar por medio de corrupción a todos los países al más alto nivel. Al más alto nivel. Y eso hizo aquí en México. La primera aparición fue en el 2009 cuando este señor en Cancún se reúne junto con el expresidente Lula y Felipe Calderón para arreglar un contrato que le iba a entregar Pemex Gas a 20 años del gas etano a precio preferencial. A los dos meses en febrero del 2010 firman ese contrato y se le entrega bajo una supuesta subasta pública donde en esa subasta Pemex Petroquímica que tiene tres complejos, Cangrejera, Pajaritos y Morelos que necesitan el gas etano no entraron a la subasta. A los dos meses en abril del 2010 ahora nos enteramos que Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México viajó a Brasil y se reunió con este sujeto. Hoy sabemos que nosotros pusimos denuncias en el 2010 los técnicos y profesionistas de Pemex y no pasaba nada. Y cómo iba a pasar si estaba Calderón y Peña Nieto del brazo de este señor. Hoy sabemos que desde el 2011 Marcelo Odebrecht hace contacto con Emilio Lozoya quien era el jefe de relaciones internacionales de Peña Nieto y que empieza a fluir dinero y una cantidad de dinero justo antes de la campaña presidencial, 10.5 millones de pesos. Y sabemos cuentas y sabemos números y sabemos fechas. Pero también hoy sabemos que Braskem, la filial de Odebrecht, la que hizo el complejo en frente de los complejos de Pemex que hoy están semiparalizados, casi chatarrizados, entregó 1.5 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. Eso lo sabemos porque allá en Brasil ya se declaró cuenta, número de cuenta, fecha y monto. Todo eso se da en un contexto porque la FEPADE tiene que intervenir. Cuando interviene dice tengo que seguir la ruta de este dinero para ver si hubo o no hubo dinero en la campaña presidencial del 2012. Y pues sí, en ese contexto empieza a recibir amenazas desde el príncipe Lozoya, porque se va a recibir amenazas desde el propio presidente de la República, el procurador Cervantes que va a Brasil en febrero, ve toda la información, regresa a México y que dice se reserva por cinco años la información sin darnos una explicación, cubriendo, cubriendo actos de corrupción. Por menos de esto, en Brasil destituyeron a la presidenta, en Perú el expresidente está en la cárcel, en Guatemala, Argentina, Venezuela, Ecuador, en todos los países hay castigo. Y aquí, aquí no pasa nada. Y no pasa nada porque protegemos desde arriba a la corrupción. Entonces la salida del fiscal que la da el procurador interino que llega en Isofacto, te vas porque lograste investigar donde no debías. ¿En qué abona eso al pueblo de México? En nada, al contrario, nos daña. Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Estamos ante los ojos del mundo y nada más aquí nos tienen entretenidos con series y con cuentos cuando en todo el mundo tenemos el foco de la corrupción. Hoy espero que el Senado restituya al fiscal y también espero que el presidente como jefe del Ejecutivo tenga una actitud responsable. Nosotros aquí desde la Cámara, desde el Congreso de la Unión, tenemos que hacer esto. Esto, esto incluso ir más allá. Es una división de poderes. Para eso somos. Para eso estamos. No estamos nada más para arropar y para pasar todo. También estamos para hacer un balance adecuado de poder. Yo espero que tengamos todos la voluntad política, lejos de etiquetas partidistas. Tener la voluntad política porque hoy más que nunca México lo requiere. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Norma Rocío Nale García. Se le concede el uso de la...